Estamos acá nuevamente en la zona de Leales, como el año pasado. Desde la comisión de Apronor decidimos volver a mostrar esta cruda realidad de la provincia para ver lo que había pasado en este último año. Y bueno, lamentablemente tenemos que mostrar esta triste realidad en la que vivimos que no pasó absolutamente nada desde aquel momento hasta ahora. Seguimos con la misma problemática, el puente está en exactamente las mismas condiciones que la última vez que venimos. Pedimos a las autoridades que se lleguen, que vean la problemática que hay acá, que demarquen por lo menos o señalicen esta trampa mortal que hay acá con los puentes. Y realmente, hablando acá con un vecino y todo, no se acerca a nadie. Ni nadie del gobierno, ni nadie que pueda atender esta problemática. Así que, bueno, es solamente mostrar esto y que todo está igual, digamos. Gracias. 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 Gracias.